Chicos, está todo listo ¡Go, chicos! ¡Se ha quedado precioso! ¡Adelante! Bueno, ahí comenzan ¡Eh! 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 ¡Algo! Algo, algo, algo ¿Cómo se hace? ¡Tetas! ¡Tetas! Ah, bueno, empieza la pago ya, destino final Destino final no es muy buena idea contra Mewtwo Contra Mewtwo no, no, no La verdad que se trata de Mirnaise Sí Él te lleva para un lado y te lleva para el otro Y te vuelve a llevar Pero bueno, a lo mejor puede escapar con ese de 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 en cuando Ahí le ha oído bien el Mewtwo para espaciarle las bolas y tal Y bueno, hostia Empieza muy agresivo No le está dejando respirar para nada Se está llevando, vamos, golpes por todos lados ¡Oh! Buena conversión por parte de Mirna 88-0, eh Y nada, ahora aprovechar la ventaja Sí Que entre ella y a castigar Sí Y a jugar defensivo y ya Bueno, el 11% tampoco No Corrin tampoco puede sacar mucho fuera del side B Máximo a lo mejor si consigues Encajarlo bien con la DI de Miga Puedes hacer un útil A o A Sí Sí O un Aptil o un Aper O le dejas de posición de frame track con el Neyr Exacto El Neyr frame trepea muchísimo Vale Le pilla muy bien el landing con apps más ¡NEEEEEEE! ¡La VEIRONETE! Y le asesina Le convierte en una galaxia nueva Estamos jugando el destino final Tiene que utilizar el poder de la galaxia Exacto Congenia bien con el Por eso le ha quedado destino Porque congenia bien con el escenario No va a dejar landiar ¡Uf! Ese pinchito lo hubiera matado Uy, eso también Le para la bola de energía máxima Con... No sé, con droga Un ataque Con droga que tiene a las manos Lo ha dropeado, lo ha dropeado La policía y el landing ¿Te das cuenta? Estos dos personajes no son tan, tan distintos Es decir, las conversiones máximas Las sacan del Detil los dos No, pero el problema es que el Detil de Corrin tiene una FAF muy caca Y aparte del FAF también es mucho más rápido el de Mewtwo Sí, pues sale antes El de Mewtwo es mucho mejor, tiene más hitbox y tal Pero me refiero, los dos sacas con versiones de Detil a Fire Lo que pasa es que Corrin hace Fire, Fire, Wild Y Mewtwo das de Detil, Fire, Fire No, las de Mewtwo son muchísimo mejores Esta tiene, el Detil tiene muy poco rango, el de Corrin y tal ¡Hostia! ¡Eso va a matar! Sí, sí, es súper mágico Óptima DI para morir Corrin con el pinchito, la lanza o la patada del side B te revienta Sí, pero bueno, según nadie hay más Mira, mira, ese tipo de frame traps son los suyos Uh, bueno, pues más ahí Sí, sí, me gusta la cuestión Le ha, le ha, le ha rusheado ¡Oh, ojo, ojo! Ya le ha igualado ¡Momentum! ¡El momentum! ¡Madre mía! ¡Cómo ha girado la patada! Menud rusheito ¡Oh, Dios! Muy buen rusheado por parte de Chris PQ que se lleva en la primera partida ¡Oh, Dios! Estos son los mejores combos Que te peguen una paliza al principio para pegarla tú después Le ha rusheado, le ha hecho un 0 tu del prácticamente ¡Madre mía, madre mía! Lo que tenemos por aquí Y de hecho lo ha matado con el Con el mortisco a 60 Sí, 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 bueno, es mute también, ¿eh? Ya, pero, joder, así Así vemos lo que dice la gente Bueno, van a la segunda partida Inician segunda partida ¿En dónde? Ah, sobrevolando Vale, sí, aquí puede matarle con la Vayronade O con el upthrow incluso antes Y además tienen uplastons horizontales un poco más pequeñas, ¿eh? Que de normal Sí, a ver, es que sobrevolando Y pueblo están los dos hechos para que el taller lo antes posible O sea, yo creo que cuando se acuerda dijo Oye, las partidas tienen que durar menos Perfecto Además de los chiquititos Que los niñitos de pueblo y los animales Quieren que la gente se muera rápido Sí Un rollo gore y tal, intenso Bueno, ahí no he decidido folugar el dash attack No lo habrá visto, no lo habrá visto correr O sea, no lo habrá visto en plan safe Sí, sí ¡Wow! ¿Cómo lo ha parado el de ti? Le ha cazado muy bien el deir Madre mía Vale, bien cazado ahí Bueno, vemos que está repitiendo el mismo combo Llevarte la paliza al principio Entonces, a ver si lo caga igual Ay, no, no he decidido ser Vale, ahí se mantiene firme Se espacia bien a la patada De correr No sé, creo que intentaba Te ha gustado, eh Creo que intentaba leer un rol ¡Woo! Fire Nada, buena idea Bueno, de ahí Bueno, como curiosidad El Fer de Mewtwo Tiene el mismo knockback base Que el Fsmas de Sonic ¿Qué dice? ¿En serio? El knockback growl es distinto Pero... No, pero bueno El de... No, se revienta A ver, esto... Ah, he intentado un raid de finta No, pero... Aunque hubiera fintado No, no, no ¡Wow! El side B a fire Vamos a ver si... Ah, es el Fsmaschippontor de Sonic Si ChrisPQ consigue marcarse la del anterior partida A ver, aunque mucho ojo porque aquí puede... ¡Uh! A ver si hay... Eso hay que ver una lectura de finta buena Sí Me ha faltado la finta ¡Wow! Veintipico Que ojo, ojo Que viene el daño Se viene el daño Ah, por poco no le da ese fair Igualmente buena conversión Yo sinceramente esto de correr no lo sé No sé si hace más daño la patada Hacia adelante o hacia atrás Podría haberlo mantenido, eh Podría haber mantenido la... Es muy estrella El escudo, uff Muy bien Muy buena finta por parte de abogado Sí, sí, sí O sea, eso escudo se iba afuera, eh Hostia Ha intentado grabando un go-combo No sé Sinceramente Igual, igual a mí es que le quedó muy fuerte Son cosas de ronda 1 Hostia, que aquí ponía Grand Final Es que Grand Final, tío Estuve diciendo cosas Eh... Bueno, no veo la mitad de la pantalla, ¿vale? Así que... Bueno, tú ves... Hostias Comentaré el porcentaje de Corrin Que es lo único que veo Alto Bueno, se ha comido 19, así que gratis Uy, ojo, ojo Que aquí esto de que tequearlo Que sale estallado hacia abajo, eh Ahora está Up-Zero de Mewtwo Básicamente Mmm... Sí Sí, está Up-Zero Bueno, sí No sé, eh Creo que la mata Sí, la mata Sí Tal como ha salido, ya se ha visto Sí Buena elección De escenario Por parte de... De abogado Sí, aprovechando al máximo Su... Su kill throw Y bueno, uno a uno A ver qué escenario Elige Corrin Ya Ah, realmente a Corrin Le podría ir bien sobrevolando también Campo de batalla Le podría ir guay Eh... Campo de batalla Le iría mejor Por las plataformas Eh... Las plataformas le ayudan muchísimo a Corrin Por el hecho de que Cuando le da la plataforma Justo, el tipper de su west match Sí Choca en la plataforma Y porque puede hacer movidas con la... Con el 6b Y con el fire Sí El fire no puede continuar hasta el infinito Puede hacer esto O sea, meter más presión con los nairs y tal Y más cosas Exacto O puedo también... Mira, mira De hecho, el eje de campo Puedo también Podría haber sido una buena elección Para buscar kills Kills horizontales Pero eso también le puede beneficiar a Mewtwo Y también para evitar el campeo de Mewtwo Ah, buen inicio Ah, no le pille ahí Y ojo que... El abogado se pone a cargar la bola cuando se cree que está seguro Cuando dice el pinchito Sí Pero mucho ojo porque tiene mucha velocidad de movimiento Ese lanzamiento Sí El tirado del site de así Entonces no es tan, tan seguro O incluso a veces te sorprende Te sacas el escudo porque crees que no llega Y llega Oh, muy bien pillado ahí el normal get up Uy, llega a pillar ese normal get up Mira, ahí está las tramas Así es Permite espaciarte mucho más y puedes dar Y te pega, ¿no? El, 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 el clavo Ojo del clavo El pincho Sí, el pincho Mira, ahí Ahí podría haber hecho tipper Sí Ahí el tipper no sé por qué no lo ha dado Podría haber castigado un tipper Fs más o... Uy, 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 uy El intento El intento de la que la ha rellamado aquí en Valencia ¡Wow! Muy buena Muy bien parada Muy bien parada la bola con el pinchito Esa es buena, ¿eh? Tirar el de throw que te coloque justo en la plataforma Porque si no, te fijas bien a qué alturas atrás Ojo, ojo Se la juega mucho ahí que... O sea, yo supongo que estará listo para tequear Porque cuando... Uy, que le hace la misma, ¿eh? Bueno, ahora Corrin... Le puede matar a mi tú con muchísimas mierdas, ¿eh? A ver, el... Bueno, pero el... Eso no lo mata El campo de batalla El Bair fuera del escenario lo mataría, seguramente Sí, o cualquier pincho El sidebay creo que le revienta El pincho puede ser El Fs más de pincho le mata Sí El Ws más diría que también, ¿eh? Eso lo mata Eso, eso, eso oblitera Eso oblitera Y eso no lo mata Porque es campo de batalla Y no hay rage Por 10% Lo que hace el rage, ¿eh? Sí Bueno, y el escenario A ver, esta mierda mata... ¿Llega a hacer counter a eso? ¿Llega a hacer counter a la bola? Hostia, esa de ahí no ha sido nada óptil Le ha metido un fair ahí No veo, ¿llega a hacer contra la bola? Y con ese rage Ojo, ¿eh? Miedito Creo que le podría haber matado, ¿eh? No me ve No, no, yo... No Bueno, ChrisPQ hace stop cancel Y se lleva la partida de abogado Y el set Bueno, stop cancel por parte de ChrisPQ O sea, la hostia, la hostia Odio cuando las partidas se acaban así ¡Gracias! ¡Gracias!